Música Nos encontramos en el antiguo espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Ano Grande en Dabeiba donde firmantes de paz intercambian sobre experiencias de café y turismo convocados por la Federación Efraín Guzmán a la que pertenecen El día de hoy estamos conformando nuestra línea federativa de turismo es una apuesta que la federación desde hace rato ha venido consolidando donde lo que buscamos es que los proyectos productivos que están un poco aislados en los territorios se vayan articulando, se vayan integrando y quienes están al frente de estos proyectos productivos que son iniciativas de paz de los firmantes pues realmente se apropien y las vean en una extensión mayor El proyecto se llama Travesías por la Paz En este momento estamos desarrollando un proyecto turismo que lo estamos pues llevando a cabo comunitario se está trabajando el tema de senderos, hospedajes también comunitarias, restaurantes, cascadas Tenemos cinco rutas como Memorias Comunes dos en la ciudad de Medellín, en el área urbana una que llama Bello Oriente, la montaña que siente que es para la comuna 3 otra ruta que llama Rastros y Rostros de Paz es que esa ruta comienza en la Casa de la Memoria cruza el centro de Medellín y finaliza en la Casa de Reincorporación de Belén y tenemos tres rutas en el municipio de San Carlos de Antioquia, también muy bonitas Presentar el proyecto de Café Sin Sonte, un proyecto que llevamos ya algo más de un año explorando la caficultura, haciendo, errando, aprendiendo, volviendo a errar, volviendo a aprender Del proyecto Cascadas en la Quiebra, Paraíso de Inspiración estamos ubicados en el municipio de Urrago, Antioquia Allí tenemos un proyecto de ecoturismo donde tenemos cuatro cascadas así consecutivas y un río que se llama Nendó, que es maravilloso, encantador con la idea, con el entusiasmo, con el positivismo de lograr que en nuestro territorio la paz sea una felicidad y alegría a un territorio que por tiempos estuvo oculto por un conflicto En este caso estamos acompañando especialmente a las líneas productivas de turismo y café que representan una gran oportunidad para el desarrollo de los territorios tanto para los firmantes de paz como para las comunidades